El Señor les bendiga hermanos, les habla su hermano y amigo José Plasencia de la Fe y bueno en esta hora quiero compartir con ustedes un video que va a tratar sobre, tiene que ver con mi testimonio, con mi conversión o reversión a la iglesia católica después de haber sido casi 20 años bautista y este video aunque está relacionado con mi testimonio hermanos, más que nada quiero hablarles un poco sobre mi motivación, que fue lo que realmente me hizo volver a la iglesia católica porque ha habido algunas preguntas, algunos comentarios y este, incluso ha habido quienes han este, no se, tratado de como adivinar o dicen algunas cosas pues que no son ciertas, obviamente estas personas son pues hermanos separados, evangélicos, protestantes Entonces, no se, y hay este, pues diferentes tipos de comentarios, algunos creen que yo me hice católico, que porque me decepcioné de la iglesia protestante Bueno, de hecho es incorrecto decir de la iglesia protestante porque pues no es, no es así como la iglesia católica, que la iglesia católica es una El protestantismo pues no es una iglesia, no es la iglesia protestante, sino que son muchos grupos, son miles de grupos separados, divididos, pero bueno, hermanos protestantes Entonces, pues me han dicho pues que no, que me decepcioné del protestantismo o que seguramente algo me sucedió, que por eso yo decidí hacerme católico Este, bueno, y hay quienes hacen comentarios pues de otro tipo, ¿no? Diciendo que yo nunca nací de nuevo, que nunca tuve realmente una conversión, que nunca experimenté el nuevo nacimiento Que nunca conocí al Señor Jesucristo, que no tengo discernimiento espiritual, que verdaderamente nunca, o que no leo la Biblia, que no conozco la Sagrada Escritura Que lo mío es ignorancia, y bueno, todo eso es esperarse, este, no hay nada nuevo bajo el sol Todos estos comentarios que ahora me hacen a mí, este, pues yo los vi, yo los vi cuando yo estaba explorando el catolicismo, cuando estaba estudiando el catolicismo Pues yo veía esos comentarios que le hacían hermanos separados a otros, a otros este, convertidos al catolicismo Y lo mismo que yo veía que les decían a ellos, pues es lo que ahora me está tocando a mí, este, recibir Pero bueno, pues no, no ha sido eso, nadie me decepcionó Obviamente como cualquier otro, en mi tiempo de protestante, como cualquier otro protestante, como cualquier otro evangélico Pues tuve experiencias difíciles, de hecho, si tú me estás escuchando, estás viendo este video, y eres evangélico, eres protestante Tú no podrás negar que en el tiempo que has caminado con el Señor en las iglesias evangélicas Estoy seguro que has tenido dificultades, seguramente alguien te ha decepcionado Seguramente alguien ya te ha ofendido, ya te ha lastimado Pero tomar una decisión tan fuerte, nada más porque te lastimaron, nada más porque te decepcionaron Porque alguien te ofendió, te trataron mal, te hicieron mala cara, como se dice, te sacaron la lengua Y ya te vas a ir a otra iglesia, eso es un signo de inmadurez Esa sería la peor motivación para cambiar de iglesia, por así decirlo Y mucho más para tomar una decisión tan fuerte y tan importante como dejar de ser protestante Para entrar o regresar a la iglesia católica O sea, algo tan grande, no puedes basarlo en una mala experiencia Entonces ese no fue mi caso, ese no ha sido mi caso Yo estaba contento, estaba feliz sirviendo al Señor Yo en lo último que yo hubiese pensado es en hacerme católico Si tú me hubieras dicho, José, en unos años tú serás católico Si tú me hubieras dicho eso en el pasado, pues me hubiera reído Me hubiera reído, no lo hubiera creído, hubiera pensado que es una locura Porque cuando yo era protestante, así pensaba, así lo veía Para que un protestante, si se era católico, pues era algo que no tenía sentido Yo no tenía una categoría mental, por así decirlo, para entender eso Para poder clasificar eso Entonces, no, no es algo que yo quería hacer al contrario Yo cuando empecé a estudiar el catolicismo Yo intenté, yo lo hice no para hacerme católico Yo quería confirmar que la iglesia católica estaba en error Porque yo sabía que la iglesia católica estaba mal, según yo Yo asumía, asumía que la iglesia católica estaba mal Estaba en muchos errores Pero la verdad, si tú me hubieras retado Si tú me hubieras confrontado y me hubieras dicho Compruébalo, compruébame Que la iglesia católica está en muchos errores teológicos Demuéstrame que la iglesia católica Tiene muchas, entre comillas, herejías La verdad, tal vez hubiera podido señalar algún par de cosas Pero no hubiera realmente, siendo sincero, con toda honestidad Yo no estaba listo para comprobarte Ahora, muchos hermanos separados y evangélicos Que hacen comentarios en mi canal Es exactamente lo que hacen Se agarran diciendo una cosa y otra cosa Atacando a la iglesia de una manera y de otra manera Pero sin sustento Nada más ponen puros ataques, puras condenaciones Pero no muestran, no lo comprueban, no lo sustentan Porque realmente no tienen el conocimiento Para probar a la iglesia católica Necesitas realmente conocer Necesitas haberte tomado la molestia De haber estudiado lo que verdaderamente La iglesia católica cree Pero muy pocos lo hacen Es muy fácil dejar un comentario Que te va a tomar como 30 segundos hacer el comentario Eso es muy fácil Pero es algo muy diferente Tomar el tiempo Tomar las semanas y los meses Para estudiar lo que verdaderamente La iglesia católica cree Y eso es exactamente lo que yo hice Yo quise comprobar que la iglesia católica estaba mal Y fue así como empecé a estudiar el catolicismo Yo no, yo no quería ser católico Yo no quería ser católico Entonces, no fue porque yo quise ser católico No fue porque me decepcionó alguien En alguna iglesia protestante No fue porque No sé, algunos dicen que porque yo nunca leí la Biblia Que porque yo nunca tuve una experiencia de conversión Que realmente nunca nací de nuevo O sea, ¿cuál sería la base para afirmar eso? Yo pudiera contestar De hecho, esos comentarios nunca los contesto Pero yo pudiera contestar Citando muchos versos y versículos y pasajes de memoria Que me los sé de memoria Pero, ¿cuál sería el punto? Nada más tratar de demostrar Que sé mucho O que sé más que tú Pues ese no es el punto, hermano Se trata de Como dice la escritura El conocimiento envanece Pero el amor edifica Entonces nosotros debemos de buscar la caridad Debemos de buscar lo que contribuye a la edificación de nuestro prójimo Entonces, no ha sido nada de eso No ha sido porque me decepcionaron No ha sido porque yo tenía ganas de ser católico No ha sido porque Por ignorancia de las escrituras Porque conocía y conozco las escrituras Las enseñé por muchos años Como maestro de escuela dominical Predicador Como haciendo trabajo también de evangelismo Entonces, nada de eso Simplemente fue La verdad, verdaderamente Fue algo que Que fue Fue la obra de Dios Fue la gracia de Dios Aquel primer día cuando yo Tomé la decisión Cuando yo me armé de la De la determinación Para tomar el tiempo Para estudiar El catolicismo Y estudiar Lo que la iglesia católica afirmaba Yo nunca, jamás Imaginé que ese sería el inicio De mi viaje de regreso A la iglesia católica Jamás Fue Fue un proceso largo Fueron aproximadamente Tres años Aproximadamente tres años Que Que me tomó Y en esos tres años Pues imagínense Si algunos no quieren tomar cinco minutos Para leer lo que dice el catecismo Ahora imagínense Tres años No cinco minutos No una hora Tres años de estar estudiando De estar Inclusive Yo hasta usaba El El YouTube Para Para estar viendo debates Veía debates Los escuchaba A los dos Al principio Obviamente Pues yo tenía mis convicciones Muy fuertes Protestantes Y pues no Al principio Estaba yo muy Todavía muy cerrado No quería realmente escuchar Lo que los Apologistas católicos Tenían que decir Pero Poco a poco Poco a poco Me fui dando cuenta Empecé a A darme cuenta Que algunas preguntas Que los Apologistas católicos Les hacían A los apologistas protestantes Simple y sencillamente No las podían responder Y ya lo he mencionado En otros videos Este Yo he mencionado Cuáles fueron Algunas de esas preguntas Viene a mi mente Cuando los Católicos Les preguntaban A los protestantes ¿Tú cómo sabes Que son 27 libros Los del Nuevo Testamento? ¿Dónde está El versículo Que da la lista De los 27 Libros Del Nuevo Testamento? Ahora Los católicos Hacían esa pregunta Porque Los protestantes Afirman Y les gusta repetir Una y otra vez Que ellos no van a creer Ninguna doctrina Si no está basada Si no está basada En la Biblia Si no está basada En la Sagrada Escritura Ok Entonces Si eso es cierto Entonces ¿Tú por qué aceptas El canon De 27 libros? ¿En qué parte De la Biblia Se te dice Que el Nuevo Testamento Tiene 27 libros? ¿Cuál es el versículo? ¿Cuál es el libro? ¿Y cuál es el capítulo? ¿Y cuál es el versículo? Que te dice A ti evangélico A ti protestante Que son 27 libros Los del Nuevo Testamento No existe No hay un capítulo No hay un versículo Que nos dé una lista Por la sencilla razón De que nosotros sabemos Que el canon Del Nuevo Testamento Está compuesto Por 27 libros Gracias A la autoridad De la Iglesia Y gracias A la tradición sagrada A la tradición Apostólica Entonces Aquí nos podemos dar cuenta Que esta idea De que si no está aquí En la Biblia No lo creo En la realidad Ni los mismos protestantes Lo creen Porque ellos creen En el canon Del Nuevo Testamento Que es un canon De 27 libros Sin embargo No hay un capítulo No hay un versículo Que te dé la lista De los 27 libros Si hay una lista Es una lista Que está en uno De los documentos De la Iglesia Están las listas De los concilios De la Iglesia De la Iglesia Católica No estamos hablando De una Iglesia Espiritual Invisible Que nadie sabe Dónde está Ya saben La doctrina Que desarrolló Martín Lutero Esta doctrina De la Iglesia Invisible Espiritual Y que todos Estamos unidos Espiritualmente Aunque si es cierto En la vida real Todos estamos Divididos Y separados Y nos contradecimos Unos a otros Tenemos muchas doctrinas Hablando del mundo Protestante Pero de todas maneras La Iglesia es espiritual Es invisible Estamos todos unidos Eso es un invento De Martín Lutero Y él inventó Esta doctrina Cuando sus mismos Discípulos Los mismos seguidores De Martín Lutero Pues vinieron A Lutero Y le dijeron Oye ¿Qué no se supone Que la Iglesia es una? Porque ellos todavía Sabían Porque la Iglesia Católica Siempre les había enseñado La Iglesia es una Y porque la Sagrada Escritura Enseña La Iglesia es una La Iglesia es una Entonces le dijeron ¿Por qué hay ya Tantos grupos? ¿Por qué hay ya tantas Entre comillas? ¿Por qué hay tantas iglesias? Y Lutero Tuvo que desarrollar Salió con este cuento De la Iglesia De la Iglesia Que es una Iglesia invisible Es una Iglesia espiritual Y que la unidad Es una unidad espiritual Aunque estemos todos separados Y todos divididos Espiritualmente estamos unidos Lo cual pues sabemos No tiene sentido Pero bueno Entonces Es la Iglesia Católica Entonces La Iglesia Católica La Iglesia Católica Verdaderamente Es la que Con su autoridad La autoridad delegada Por Jesucristo Nos ha dado Nos ha confirmado El canon bíblico Ahora esto no significa Que antes de los concilios No existía La Sagrada Escritura La Sagrada Escritura Siempre ha existido Desde el primer siglo Desde que se Han escrito Las cartas Y los evangelios Obviamente Ha sido Sagrada Escritura No ha habido un momento En el que No fue Sagrada Escritura Siempre fue inspirada Divinamente Siempre fue Sagrada Escritura La Iglesia Sabía Cuáles Cuáles eran Esos escritos No se trata De que estaban Perdidos O algo así No Simplemente Que había Grupos Que estaban Queriendo O agregarle O quitarle Y ya Algunas Iglesias Estaban siendo Influenciadas Por estas Por estas corrientes Por estas ideas Que Como repito Que algunos querían Aumentar libros O estaban confundidos No sabían Si La carta Del pastor El pastor De Hermas Que es un documento Muy antiguo Que algunos pensaban Que debía pertenecer Al Nuevo Testamento O algunos También creían Que Una Una carta De Clemente Que esa carta Este Debía pertenecer Al Nuevo Testamento O algunos otros Rechazaban El libro Del Apocalipsis Algunos rechazaban La La carta A los hebreos Entonces La iglesia De manera Autoritaria Con toda la autoridad Dada por Jesucristo Y de manera Definitiva En concilio Confirmó Y ratificó El canon bíblico Y la iglesia Entonces Confirmó La lista De los 27 libros Y es por eso Que nosotros Sabemos Que son 27 Ni más Ni menos No son 17 No son 37 Y no nomás Es el número No nomás Es decir Que son 27 Sino la pregunta Sería ¿Cuál es 27? Todos estos datos La iglesia Los confirmó Pues para eso Recibió autoridad Autoridad directamente De Jesucristo Pero bueno Entonces Así fue como Me fui dando cuenta Me fui dando cuenta Cómo la iglesia católica Verdaderamente Pues era la iglesia De Jesucristo Y poco a poco Un descubrimiento Me llevó A otro descubrimiento Descubrí que La doctrina De la sola fide De solo la fe Pues que no es bíblica Porque la doctrina bíblica Es Que somos salvos por fe Pero la doctrina luterana Es diferente Y aquí debemos Prestar mucha atención La doctrina luterana Es Ellos enseñan Y dicen Que somos salvos Por la fe Sola Pero la doctrina De la Biblia Dice que somos salvos Por fe Entonces no es lo mismo Decir que somos salvos Por fe A decir que somos Salvos por la fe sola Porque la fe sola Se refiere Que no tiene obras Que las obras No tienen nada que ver Con la salvación Pero eso no enseña La Biblia La Biblia enseña Que es una fe viva Es una fe viviente Que es completada Y es perfeccionada Con las buenas obras Las obras de caridad Las obras de misericordia Que una vez Que nosotros Somos empoderados Con el Espíritu Santo Y la gracia de Dios Las llevamos a cabo Entonces ahí tenemos Tenemos una fe Viviente Una fe viva Que produce frutos Pero estas obras Estos frutos Perfeccionan Completan la fe Eso es lo que dice Santiago Cuando compara El cuerpo Que el cuerpo Sin el Espíritu Está muerto Entonces Cuerpo más Espíritu Se completa Cuerpo más Espíritu Se perfecciona Y eso es lo que llamamos Un ser humano Una persona Entonces La salvación Es fe Y obras Completándose Complementándose Perfeccionándose Y esa es La salvación Y es lo que la iglesia Siempre ha afirmado Por eso cuando Lutero Se levantó Enseñando esta Doctrina novedosa El invento De él mismo Y empezó a enseñar Que somos salvados Por la fe sola La iglesia la rechazó Y la iglesia Condenó esta enseñanza Entonces Empecé a descubrir Ese tipo de cosas Empecé a descubrir Que Que esta idea De rechazar la autoridad De la iglesia Y rechazar la tradición Apostólica Este No era No era correcta Que no era algo No era algo No era una doctrina Verdadera Si tú vas a la Biblia Si tú vas al Nuevo Testamento La misma Biblia El mismo Nuevo Testamento Te van a hablar De una iglesia De una sola iglesia Con estructura Con organización Con dogmas Bien definidos Con doctrinas Muy específicas Una iglesia visible Que recibe Una autoridad De Jesucristo La misma Biblia Te apunta A una iglesia Que es santa Que es católica Que es conforme Al todo Que es apostólica Fundada en los apóstoles Que es una No son muchas Jesús no ha fundado Miles de iglesias Que se contradicen Unas a otras Entonces Aunque no aparece La palabra Católica Porque hay muchas Palabras que no aparecen No aparece Trinidad Y millones de protestantes Creen en la Trinidad A pesar de que no aparece La palabra Trinidad Pero Si está En la escritura No aparece Iglesia católica Pero Está en la misma Escritura Una iglesia Que recibió Poder Para perdonar pecados Como lo vemos En San Juan 20-23 Una iglesia Que Que fue fundada Para ser el fundamento De la verdad Como lo dice La escritura En primera Timoteo 3-15 Una iglesia Que tiene una Eucaristía Que es el cuerpo Y la sangre De Jesús Como lo dice San Juan Capítulo 6 Versos del 51 En adelante Una iglesia Que Que tiene Como ya lo mencioné Tiene una estructura Tiene jerarquía Esa idea de que Todos somos iguales Y que somos una democracia Viene de Los vecinos del norte Esto no viene De los apóstoles Esto no es parte Del depósito de la fe Entonces Es una iglesia Jerárquica Con jerarquía Con una estructura Con una organización Ahora Hablar De que todo esto No es verdad Y que lo único Que cuenta Es una relación Personal con Jesús Una comunión íntima Con el Señor Diaria Alimentada Por la palabra De Dios Por la oración Por el ayuno Por las obras De misericordia Las obras de caridad Afirmar solo esto Y rechazar todo lo demás Es quedarte con Una verdad A medias Y tú Tú no quieres Una verdad a medias Tú quieres La verdad completa Entonces no es Lo uno O lo otro Son las dos cosas Nosotros nos quedamos Con las dos cosas Esa es la Es la hermosura De la iglesia católica Que tenemos Todo lo que la Biblia Nos presenta Una jerarquía Una organización Una estructura Unos dogmas Bien definidos Una autoridad Delegada Por el mismo Señor Jesucristo Y también tenemos Una vida espiritual Ahora Que tú conozcas A muchos católicos Que no practican Lo que dicen ser Que no practican Su catolicismo Que tú conozcas Algunos católicos Que llevan a sus hijos A recibir el sacramento Del bautismo Y después regresando A casa Se emborrachan Que tú conozcas A unos católicos Que dicen Que son católicos Y que no saben Nada Absolutamente Absolutamente Nada Ni de la escritura Ni de lo que Enseña La santa iglesia católica Que tú conozcas A todos los católicos Eso no significa Que por lo tanto La conclusión A la que tú debes llegar Es que la iglesia católica Es falsa Y es una mentira No Porque también Hay otros Miles y millones De católicos Que sí conocen su fe Que sí practican su fe Que sí conocen La escritura Que sí conocen Las doctrinas De la iglesia Que sí viven Una vida espiritual Que sí viven Una vida sacramental Que sí son Unas buenas personas Y estoy seguro Que si tú Le das El beneficio De la duda A la iglesia católica Y te pones A reflexionar Te pones a meditar Estoy seguro Que hasta Hasta tu memoria A tu memoria Van a venir Caras Y van a venir Nombres de personas Que no podrás negar Que son En verdad Son buenas personas Y en verdad Son Son seguidores De Jesucristo Entonces Así fue Como yo Me fui dando cuenta Empecé a descubrir Que el invento De Lutero De la fe sola Pues no está En la Biblia Que el invento De Lutero De la sola Escriptura Tampoco está En la Biblia No solamente No está En la Biblia No está En la historia No tiene lógica No tiene sentido Y no funciona Nada más Volte a tu alrededor Te invito Que hagas un experimento Cuando salgas A la ciudad Cuando salgas A las calles Nada más Trata de ir Poniendo atención Vas a ver Que hay diferentes Iglesias protestantes Están divididas Están separadas Y si tú Platicas con los pastores Si tú platicas Con esos pastores Evangélicos Con estos pastores Protestantes Te vas a dar cuenta Que todos ellos Son sinceros Que todos ellos Si tienen un amor Por Dios Que todos ellos Tienen una Biblia Que todos ellos Leen la Biblia Pero te vas a dar cuenta Que también Están divididos Porque creen diferente Algunos dicen No, si es cierto Los protestantes Estamos divididos Pero nuestras diferencias En la realidad Son mínimas Pues no es cierto Porque si fueran mínimas No estuvieran separados Si fueran Si fueran secundarias Como algunos quieren decir O algunos dicen Oh, no te confundas Es que tienes que entender Que hay doctrinas Hay doctrinas De primer grado Y hay doctrinas De segundo grado Y hay de tercer grado Nosotros estamos Divididos en las doctrinas Tal vez de segundo O de tercer grado Pero no son tan importantes Y yo siempre he respondido Pues si no fueran Tan importantes Pues no estuvieran separados No estuvieran divididos No estuvieran En grupos diferentes Con credos diferentes Con estructuras diferentes Tuvieran comunión Miren Les voy a contar Un testimonio rápido En una ciudad Donde yo vivía Esto es en los Estados Unidos Yo era miembro de una iglesia Bautista Y los vecinos Y cuando digo los vecinos Me refiero literalmente Los vecinos de al lado Eran una iglesia presbiteriana Y yo veía Más adelante Del otro lado de la calle Había otra iglesia Que era la iglesia De Cristo Entonces teníamos A la iglesia de Cristo La iglesia presbiteriana La iglesia bautista Y cruzando la otra calle De al lado Estaba la iglesia Se llamaba La iglesia Evangélica Creo que así decía Letrero Entonces ahí tenemos Cuatro iglesias Casi prácticamente En la misma manzana No se hablaban No tenían comunión No se conocían Estaban divididos Estaban separados Con creencias diferentes Con confesiones diferentes Con declaraciones De fe diferentes Pero Ah eso sí Lo que sí tenían en común Es que estaban Estaban en contra De la iglesia católica Muchas veces Eso es lo único Que los une Que obviamente Tienen que estar en contra De la iglesia católica Pues si no Dejarían Dejarían de ser protestantes Tienes que estar Si eres evangélico Y eres protestante Pues tienes que estar En contra de la iglesia católica Si no ¿Cuál sería tu justificación? La pregunta Si tú dices Si tú no estás en contra De la iglesia católica Cualquier persona Hasta un ateo Te pudiera preguntar Pues por qué no eres católico Ahora No me refiero De que todos Son anti Anticatólicos Y que todos Tienen un odio Contra la iglesia católica No Pero definitivamente Los credos protestantes Las iglesias protestantes Por así decirlo Obviamente Creen que la iglesia católica Está mal Si no creyeran eso Fueran católicos Bueno Entonces me fui dando cuenta Pues de todo esto Hablando de sola escritura Mucha gente se confunde Aún en mi canal Han puesto comentarios Que me doy cuenta Que están confundidos Algunos piensan Que sola escritura Significa Sagrada escritura No es lo mismo Una cosa es sola escritura Y otra cosa es La sagrada escritura La iglesia católica Por supuesto Que cree en la sagrada escritura La biblia es católica La biblia fue compilada Por la iglesia católica La biblia fue confirmada Por la iglesia católica La biblia le fue encargada Depositada A la iglesia católica La iglesia católica La transcribió Por muchos siglos Siglos Perdón Los monjes En los monasterios La biblia es católica De pies a cabeza Pero bueno Una cosa es decir Sagrada escritura Y otra cosa es El dogma De Martín Lutero El dogma De Martín Lutero Se llama Sola escritura Que significa Solamente O únicamente La biblia Ahora cuando Lutero decía Solamente la biblia O únicamente La biblia Lo que él estaba diciendo Es que Estaba rechazando A la iglesia católica Y estaba rechazando La tradición sagrada ¿Para qué? Para él excusarse Poder tomar la biblia Leer la biblia Interpretar la biblia Llegar a sus propias Conclusiones Sistematizarlas Escribirlas Y formar Su iglesia La iglesia luterana Después viene otro Toma la biblia Y dice Yo solo la biblia También rechazo A la iglesia Y también rechazo A la tradición apostólica Toma la sagrada escritura Lee la sagrada escritura Estudia la sagrada escritura Hace exegesis De hecho eso es otra cosa Que a muchos les encanta Decirme Que no sé hacer La exegesis correcta Que no sé hacer La interpretación La hermenéutica Pero bueno Entonces Ellos hacen su exegesis Supuestamente Hacen su exegesis Hacen su hermenéutica Ven el contexto Las lenguas originales El hebreo Y el griego Y llegan a la conclusión De que la iglesia católica Está mal Es del diablo Y ellos dicen Que su grupo Su nuevo grupo Con sus propias Interpretaciones Con sus propias Conclusiones Las escriben Las elaboran Las sistematizan Hasta hacen Hacen sus confesiones Hacen sus libritos Algunos más gruesos Que otros Y empiezan a decir Que ellos tienen La doctrina bíblica Y que su exegesis Es la buena Como decimos en México Es la mera mera Pero pues No es así Pues es absurdo Repito Una cosa es la sagrada escritura Y otra cosa es el dogma El dogma de Lutero De la sola escritura Que es rechazar a la iglesia Y rechazar a la tradición sagrada Tomar la Biblia Por decirlo así Secuestrar la Biblia E interpretarla Según Según tú creas La interpretas A tu manera Y así se van formando Muchos grupos Y de hecho Cuando yo entendí esto Cuando me di cuenta De este error Eso fue algo Que me ayudó bastante Me ayudó Bastante Para avanzar En este viaje De regreso A la iglesia católica Y yo sé que Algunas de las cosas Que estoy diciendo Pueden sonar fuertes Porque yo recuerdo Cuando yo Yo también veía videos Yo también veía debates Yo también veía Testimonios De personas Que Que hablaban De manera similar Como yo les estoy hablando Y algunas veces Se me hacían muy arrogantes Sobre todo Cuando hablaban De la iglesia Así como Yo decía La iglesia Así como que Si dan a entender Que la iglesia católica Es la única Y todos nosotros Todos nosotros evangélicos Todos nosotros protestantes ¿Dónde nos dejas? O sea como que Se me hacía muy arrogante Se me hacía muy arrogante Cuando hablaban Que la única Que tenía la autoridad Dada por Cristo Para interpretar Sin error La escritura Era la iglesia Todo eso Se me hacía muy arrogante Pero Ponte a pensar Eso no es arrogancia Eso es algo bueno Es algo que Que los cristianos Deberíamos desaltar De alegría De saber Que en verdad Cristo dejó Una iglesia Que no se ha corrompido Que no se ha destruido Que no Que no ha desaparecido Que tiene una autoridad Infalible Para interpretar Correctamente La sagrada escritura Eso es algo Debería ser motivo De alegría Porque en el Protestantismo Tienes todo lo contrario No hay una sola iglesia Cada quien interpreta A su manera Creencias diferentes Mucha confusión Mucha desunidad Mucha confusión Entonces Así Me fui dando cuenta Entonces Si tú te preguntas Por ¿Cómo es posible Que un evangélico Que un protestante Sea católico Todas estas Cosas Que he estado compartiendo Que de hecho Ya me estoy alargando mucho Pero todo esto Fue lo que me fue llevando No fue una decisión Acelerada No fue una decisión Que tomé Porque estaba Ofendido Decepcionado Llorando Y en un momento De arrebato Me hice católico No Fueron Tres años No un año No dos Fueron tres años Que me tomó De estudio De oración Estudiar la misma Sagrada Escritura La historia De la iglesia Los escritos De los padres De la iglesia El periodo De la reforma A muchos Bautistas Les gusta decir Que ellos Ni siquiera Protestantes son No, no, no No nos confundan Nosotros los bautistas Venimos Venimos desde el siglo I Lo cual no es verdad Eso no es verdad Los bautistas Vienen de 1609 John Smith En Inglaterra Pero bueno Ese ya es otro Ese ya es otro tema Pero Entonces Toma el tiempo Ponte a estudiar Haz tu tarea Esto no se trata De que si eres O no eres cristiano Una persona Me dijo Me dijo Como es posible Que antes creías Que eres salvado Por la fe Y ahora crees Que eres salvado Por estudio No, no se trata De como eres salvado Somos salvados Por la gracia de Dios Por medio de la fe Pero de eso No estamos hablando De lo que estamos hablando Es Cuál es la iglesia Que Jesucristo Ha fundado Nosotros sabemos Que es la iglesia Católica Y si tú No eres católico Y eres evangélico O eres protestante Y estás Escuchando esto Y si tú Quieres realmente Conocer la verdad Te toca a ti A ti te toca Tomar el tiempo Estudiar La sagrada escritura Estudiar la historia Estudiar los escritos De los discípulos De los apóstoles Y los escritos De los discípulos De los discípulos De los apóstoles Que si existen Y si están ahí San Irineo San Justino Mártir San Policarpo San Ignacio De Antioquía Y si te vas más adelante Tenemos otros escritos San Crisóstomo San Agustín Estamos hablando De los primeros siglos Primer siglo Segundo siglo Tercer siglo Cuarto siglo Ve a esos escritos Y te vas a dar cuenta Que ellos no eran protestantes Ellos no eran evangélicos Ellos no eran No denominacionales Ellos eran católicos Puedes ver los sacramentos Puedes ver toda la estructura De la iglesia católica Puedes ver que el centro De todo era la eucaristía Y no creían Que era un símbolo Creían que verdaderamente Era el cuerpo Y era la sangre De Jesucristo En fin Y así fue como Poco a poco Por la gracia de Dios Guiado por el Espíritu de Dios Me fui Me fui convirtiendo Verdaderamente En un católico En un católico Por convicción Porque de niño Fui criado En un lugar católico Pero realmente No llegué a conocer Bien la doctrina católica Como ahora la conozco Realmente no 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 recibí Toda la instrucción Que yo necesitaba Haber recibido Verdaderamente No llegué a profundizar Como Como ahora Pero ahora Puedo decir que soy un católico Por convicción Por gracia de Dios Por iluminación Del Espíritu Santo Entonces Te animo Y te invito Entonces como dije Esa sería una especie De Videorespuesta Relacionada Con mi testimonio Respondiendo Aquellas preguntas De que por qué Me hice católico O aquellos comentarios Que Que dicen Que me hice católico Porque Alguien me decepcionó Que porque Alguien me defraudó O tal vez Me hice católico Porque yo quería vivir Una vida de pecado Ah esa es otra Que no lo dije al principio Pero Esa es la que más risa Me ha dado de todas No pues dicen Ahora te hiciste católico Porque Ser católico es muy fácil Te dejan hacer todo Y puedes vivir en el pecado Esa es una mentira Esa es una mentira Al contrario Si eres un católico Verdadero Un católico Practicante Un católico Que está siguiendo Las huellas Del maestro Del señor Jesucristo Te darías cuenta Que nada puede estar Más lejos De la verdad Si tú cometes Un pecado mortal Estás tú Estás Fuera del estado de gracia Y tu alma Está en peligro En el mundo protestante Ni siquiera existe El pecado mortal Lutero le dijo Peca y peca duro Peca Peca duro Pero acuérdate Acuérdate Que Que Jesús Que Jesús Que el amor de Jesús Es más grande ¿Por qué? Porque no conocen No ni siquiera Creen En la gravedad Del pecado No creen En el pecado mortal No creen Que la salvación Se puede perder Entonces Eso Eso no No es verdad Pues Si tú eres un católico Practicante Tú sabes Que no es cierto Eso de que Te haces católico O que eres católico Para vivir una vida De pecado La gente que dice Eso es pura ignorancia Ni siquiera Les respondo Porque sé que Lo hacen por ignorancia Pero bueno Entonces Así fue como el señor Me trajo A la iglesia católica Que hay malos católicos Es cierto Que hubo Algunos papas Malos Si Algunos papas Cometieron muchos errores Que ha habido escándalos En la iglesia católica Si 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 ha habido escándalos Igual como hay escándalos En muchas iglesias O denominaciones protestantes Que la iglesia católica No es perfecta Tienes razón La iglesia católica No es perfecta Pero todo eso Todo eso No significa Que la iglesia católica No haya sido fundada Por Cristo Soy católico Por convicción Por la gracia de Dios Por la iluminación Del Espíritu Santo Que me fue mostrando Y es hermoso Ser católico Soy católico Por amor a Jesucristo Soy católico Por amor a la Sagrada Escritura Y Básicamente Esta Esta ha sido La Los comentarios Que quería Compartir con ustedes Las respuestas Que yo quería Dar Entonces Ya lo saben No me hice católico Por Por una decepción No me hice católico Porque quiero Vivir en el pecado No me hice católico Porque Porque me gustó mucho El estudio Y Y así fue como Me hice católico No me hice católico Por Como dicen algunos No es que te hiciste católico Porque nunca naciste de nuevo Nunca conociste a Cristo Nunca No tienes discernimiento espiritual Tú no conoces la escritura O Cosas de ese tipo No Si conocí a Cristo Así como lo conozco Si amaba la escritura Así como la sigo amando Si conocía la escritura Como la conozco Si tenía una devoción Y una piedad por Cristo Y ahora la tengo mucho más Porque cuando vienes a la iglesia Entras a la plenitud De la fe A la plenitud De la verdad Entras Y te das cuenta Que verdaderamente Es algo Muy grande Lo que Cristo Nos ha dejado en su iglesia A pesar de las fallas Del hombre Y te animo Te animo Antes de Antes de que Hagas algún comentario En contra De la iglesia de Cristo Pues toma el tiempo Te reto Toma el tiempo Para estudiar Toma el tiempo No nomás Asumas Que la iglesia católica Está mal No nomás Des por sentado Que la iglesia católica Está mal No nada más Escuches lo que te dicen Los teólogos reformados MacArthur James White R.C. Sproul Y muchos otros Teólogos reformados Este Te van a decir Muchas cosas Pero no Tú Toma el tiempo Para estudiar Lo que en verdad La iglesia católica Enseña Tú Toma el tiempo Para estudiar Lo que dice Lo que dice La sagrada escritura Toma el tiempo Toma el tiempo Y te vas a dar cuenta Que Que la iglesia católica Ha sido fundada Por Cristo Bueno mis hermanos Esto ha sido informal Lo reconozco Pero Como dije al principio Es una Una video respuesta Unos comentarios Que quería Compartir con ustedes Gracias por su paciencia Gracias por todo su apoyo A nuestros hermanos evangélicos A nuestros hermanos separados Hermanos protestantes Gracias también Por seguirnos Gracias por sus comentarios Que Gracias a Dios No todos los hermanos Separados Este Lanzan ataques O se portan Grosseros No Hay muchos hermanos Separados Que son Son verdaderamente Un amor Son verdaderamente Sinceros Tienen un amor Y tienen una piedad A Cristo Y les amamos Son nuestros hermanos Y bueno Pues gracias por todo Que tengan un hermoso día Y que el Señor Les siga bendiciendo A Gün Lanzan ataques El Néstor El Néstor Gracias.